¿Serías capaz de introducirte en el agua durante 15 minutos con un cocodrilo gigante? Si quieres vivir esta aterradora experiencia, solo tienes que ir al parque temático Crocusaurus Cope, ubicado en Darwin, Australia, donde ofrecen una experiencia que, como puedes imaginar, es un poco diferente a nadar con delfines. Nadar con delfines para algunas personas es un sueño hecho realidad, para otros puede llegar a ser un tanto aburrido. ¿Pero qué pasa si llevamos esta idea a otro nivel? Si eres de ese tipo de personas que les encanta la adrenalina y nadar con los delfines te parece poco atractivo, en Darwin, Australia, está tu lugar de ensueño. Usted y un amigo podrán bucear durante 15 minutos con uno de los cocodrilos de agua salada más grandes del mundo, el terrible cocodrilo marino, quien llega a pesar entre 900 y 1500 kilogramos, además de llegar a medir entre 6 y 7 metros de longitud. A esta temible exhibición, el parque temático Crocusaurus Cope la ha llamado la jaula de la muerte. Pero no se preocupe, en todo momento estará sumergido dentro de una estructura de cristal que lo protegerá del temible reptil. Podrá observar el comportamiento de este asesino mortal y él a su vez hará lo mismo con usted. Además de ello, en el momento en el que se sumerja en esta terrible exhibición, los encargados de la jaula de la muerte le harán el gran favor de arrojar trozos de carne cerca de donde usted se encuentre, para que el cocodrilo pueda comer sus sagrados alimentos a pocos metros de usted. Pero bien, no se preocupe, todo estará bien. El parque únicamente permite un máximo de 10 inmersiones por día, por un tiempo no mayor a 15 minutos por inmersión. No vaya a ser que el cocodrilo se vuelva demasiado amistoso con usted. Además, cada inmersión tiene un costo de 240 dólares australianos, un aproximado de 160 euros. Y en dado caso de que su compañero no quiera participar en esta dinámica suicida, Crocus audius cop ofrece la no tan despreciable experiencia de nadar con cocodrilos juveniles, tocar con sus propias manos a cocodrilos bebés y alimentar reptiles. Como podrás observar, es una experiencia familiar un tanto particular, y digna de ir si te atreves, y si no te atreves, también ve. Sería entretenido ver cómo se divierten los demás con ese cocodrilo. Te dejo links en la descripción por si quieres contactarme en las redes sociales. Recuerda suscribirte si te pareció interesante el video. Yo soy Alberto, mejor conocido como Agua Parotín. Nos vemos en la próxima.